El rector de la Universidad Nacional del Altiplano, Dr. Paulino Machacaari, firmó la carta número 035-2023-1-1, dirigida al señor Máximo Illaquillaguamán, autorizando el uso del Estadio Monumental de Nuestra Casa de Estudios al Club Deportivo Alfonso Garte de Puno para el desarrollo de partidos oficiales de la Liga 2, torneo de reserva y entrenamiento, a solicitud del equipo de la franja, que aspira lograr el ascenso al fútbol profesional. Monumental de Estadio de la Universidad Nacional del Altiplano está disponible para cualquier club, para cualquier equipo de la región de Puno. Nosotros apoyamos en esa cancha, no solo hacen las universidades universitarias, sino también hace una semana atrás hemos clausurado el campeonato de fútbol interpapuntar y docentes. Durante la reunión entre la autoridad universitaria y el representante del club, Alfonso Garte, señor Marcos Mateus, se estableció que el cuadro puneño deberá asumir la deuda que ostenta con la primera casa de estudios superiores de la región. Asimismo, se deberá presentar una propuesta razonable en el pago por el arrendamiento de este escenario deportivo, oferta que será debatida en la próxima sesión de consejo universitario para su ratificación. La universidad siempre está con productivo con su, bueno, nosotros no tenemos ningún inconveniente de servir ese escenario al deportivo Alfonso Garte, ¿no? Solamente le pediría de que presente esté una propuesta razonable, que voy a agendar al consejo universitario, tomamos la mejor determinación y hacemos uso del escenario de la Universidad Nacional del Altiplano. En su intervención, la máxima autoridad universitaria recalcó que este escenario deportivo está al servicio de toda la población de Puno, así como de cualquier equipo de la región que solicite su uso. A través del fútbol podemos hacer muchas cosas, señor rector, y trabajar de la mano de usted, apoyarlo en su gestión de usted y nosotros también recibir su apoyo, ¿no? Por su parte, Marco Mateus, representante del equipo del pueblo, asumió el compromiso de cancelar la deuda que mantiene el Alfonso Garte con la UNAPOLO, proponiendo un fraccionamiento para su cancelación, así como un monto sensato que permite el uso de este escenario deportivo, el cual cuenta con la autorización de la Federación Peruana de Fútbol para el desarrollo, tanto de la Liga 2 como el de la Liga 1. Nosotros queremos pagar la deuda, sí, asumimos la deuda del señor Daniel Barón, y todo lo que nos ha llevado también el señor Saya.